¿Cuál es el precio de la fruta y la verdura? Uy, a ver, te voy a hacer una cuenta rápida. Sin contar la canasta. Está buena la canasta también, ¿eh? Avanzamos en la nota y después voy calculando. No, pero debe ser en el entorno de unos 200, 300 pesos. Esto, considerando, a ver, y eso está bueno ya arrancar estableciéndolo. Claramente que hablamos, por ejemplo, en el caso de la lechuga que mencionabas recién, de precios mayoristas en el mercado modelo, que es el precio que paga un feriante, un almacenero, un puestero, y... Antes de vender al público. Exactamente. Después él tiene que aplicarle su margen para, y ahí sí se define el precio de venta minorista, que es seguro, claro, es mayor. Generalmente anda en el entorno del 100%, o sea, en el doble. Y eso es lo que requiere, digamos, un poco, está entre los valores más normales para cubrir sus costos operativos. Ir al mercado de madrugada, comprar, llevar los productos, asumir las pérdidas, o sea, el producto que no se termina vendiendo y que hay que... Y ahí no hay intermediario. Y eso suponiendo que... Exactamente. Igual a una... Una intermediación. Claro, por eso. Igual es un porcentaje muy alto, que el 100%, sin intermediario... Bueno, es un tema muy interesante, muy... Para mí, que después estoy en el mercado por ahí, me cruzo con los compradores, con los feriadores, es escabroso porque después me dicen, ah, qué... Pero está bueno hablarlo, me parece que está bueno que la gente lo sepa. Lo que ha ocurrido en los últimos años, en los últimos... entre 5 y 10 años, ha sido un proceso en el cual ha habido un encarecimiento importante de las frutas y las hortalizas en relación al resto de la canasta. En Uruguay nos habíamos acostumbrado, hasta el año 2005 o por ahí, a tener accesibilidad a frutas y verduras a valores muy bajos. Eso tenía un costo altísimo porque estaba basado, sobre todo, en una rentabilidad mala para los productores, para los intermediarios, en algún momento tenía que ocurrir un ajuste y esto se dio 2006-2007, empezó a ver, utilizando, yo creo yo, como una forma de justificación fenómenos meteorológicos extremos que se verificaron en 2006-2007, empezó a ver un acomodo para tener una rentabilidad aceptable. Y bueno, entonces, lo que siempre nosotros decimos es que cada uno piense en el costo que tiene vivir hoy en día, imagínese que para un comercio minorista, un feriante, esos costos también están, tiene que pagar trabajadores, mano de obra, combustible, son todos costos que se cargan en ese proceso. Bien, de todas formas bajaron mucho, por ejemplo, hoy hablábamos de la lechuga. La lechuga que en el plano de Pablo te invade como si fuera Hulk. Ahí, mirá lo que es. Bueno, ¿por qué bajaron tanto, por ejemplo? Pablo, el tomate un 57% respecto a la semana anterior. Bueno, bien, bien. En el caso de tomate, nosotros estamos en un momento del año en el cual está finalizando la zafra oferta del sur, o sea, lo que es producción de campo, de cultivos de campo de tomate en el sur del país. Entonces, a medida que el otoño se va instalando, normalmente empieza a escasear. Las temperaturas bajas frenan el desarrollo de los cultivos, la maduración de fruta. De hecho, en breve, con las primeras heladas se van a finalizar, esos cultivos se terminan. Y ahí va a subir. Y seguramente ahí va a haber una suba. ¿Qué ocurrió y por qué subió hace tres semanas atrás y por qué ahora bajó? Bueno, hubo una bajada de temperatura, hubo humedades, eso frenó la maduración. Inmediatamente después hubo unos días lindos, hubo unos días lindos que favorecieron nuevamente la maduración y tuvimos un aumento de oferta en el mercado, en el caso de tomate. De todos modos, y para contextualizar un poco, estamos a muy poquitos días desde que comienza a entrar tomate, morrón del litoral norte, que es quien nos abastece durante todo el periodo invernal de estas hortalizas de fruto que llamamos nosotros. O sea que podría haber algún nuevo incremento, no estoy seguro, pero si lo hay, va a ser por poco tiempo hasta que se instale fuertemente la zafra del litoral norte, que va a ser en pocas semanas. ¿Y esa explicación sirve también para el morrón, la lechuga, la espinaca, la selva? Esa explicación es básicamente para tomate, morrón, berenjena, pepino, zapallito, básicamente. No hojas. No hojas. En el caso de hoja, nosotros somos consumidores en la zona metropolitana de productos que se producen también en la zona metropolitana. Son cultivos mucho más, productos que tienen una mayor perecibilidad y requieren estar mucho más próximas a la zona de producción del lugar donde se consumen. Lo que ha ocurrido es que hemos tenido, ya desde la primavera, digo yo, pero bueno, por lo menos un fin de verano y otoño que ha sido favorable. Hubo un momento por allá, por febrero, que estuvo muy caluroso, que perjudicó la producción, pero de ahí en adelante, de marzo en adelante, hemos tenido condiciones excepcionales. Ni mucho calor, ni mucho frío, ni lluvias que no han sido excesivas, que han sido casi que a pedido, con una frecuencia ideal para que los cultivos se desarrollaran bien. Y esto es lo que está permitiendo que tengamos estos niveles de oferta, no solo en lechuga, sino que en acelga, en espinaca, en brocoli, en coliflor. Este grupo está como, o sea, con un nivel de oferta y calidad que es muy bueno y con precios que son accesibles. En frutas, Pablo, lo que está muy bien es que es mandarina, naranja y banana también. Se ven carteles a 27 pesos en la calle, el kilo. Sí, sí, nosotros hemos observado. En el caso de los citrus es lo normal, en el otoño... Estamos en la época. Estamos en la época que somos un país exportador de citrus. Eso lo que determina es que haya muchos descartes de exportación que permiten que haya citrus a valores accesibles, salvo en algunos momentos del año y para algunos, caso del limón, caso de naranja, en el verano este anterior, no, el anterior a este último, que por coyunturas excepcionales el precio subió. Lo normal es que los sitios estén a valores muy accesibles y este año está ocurriendo esto de esta misma forma. En el caso de banana, la diferencia es que, por el contrario, somos importadores del 100% de la banana que consumimos. Sí, Brasil y Ecuador. No se produce acá en Uruguay. No se produce banana a nivel comercial. Básicamente por condiciones climáticas que no habilitan, no permiten las temperaturas que se requieren, que haya heladas en invierno, todo eso perjudica el desarrollo de los cultivos. Y además tenemos un vecino como Brasil, que es un excelente productor y nos abastece el producto a valores que también un poco lo normal es que estén muy accesibles. De hecho, es lo que explica un poco que sea la fruta que a lo largo del año se consume en mayor cantidad, la banana, a pesar de no ser de producción internacional. Aquella demencia de los morrones a 400 pesos y eso fue terrible, pero quedó en eso, no se repite, ¿no? Eso fue un escenario muy excepcional que tuvimos el año pasado que un poco con la coyuntura que las cartas dadas hasta ahora es impensable que se repita. Va a haber un encarecimiento del morrón, en el caso del morrón rojo en particular, normal, probablemente en algún momento del invierno, pero no debería superar el valor a nivel minorista de los 100, 150 pesos, eso como una cosa... Como lo peor que podría pasar. Exacto, el peor escenario que podemos visualizar desde ahora. Bien. Digo, estos rubros dependen mucho de cuestiones meteorológicas, por eso abro el paraguas siempre que explico. Claro, sí, bueno, sabemos lo que puede pasar ahí. Exacto. Pablo, tenemos en la producción gente muy preocupada por el tema de la manzana Fuji que no se está encontrando. ¿Qué pasa? Bien, bueno, trajimos algunos ejemplos. Está muy amarilla la manzana. Para tener, por lo menos para ir calmando esa avidez, decías que hay un poco de... No, es que está muy amarilla la manzana. Bien, bueno, manzanas. Las rojas, por lo menos. Este año tuvimos una zafra muy buena de manzanas, mucha producción de manzanas, a diferencia de las dos zafras anteriores. El que es consumidor de manzanas, se acuerda del año pasado, tuvo que pagar la manzana a un precio bastante caro. Sí. Este año pasó todo lo contrario, hay gran abundancia de todas las variedades de manzanas. En el caso de Fuji, en particular, Fuji es una variedad que se cosecha a partir de marzo, abril. Lo que puede haber ocurrido es que, claro, en los meses del verano no se conseguía. Ya ahora hay abundancia de Fuji. El valor es bastante similar al valor de una manzana red. Este año la producción ha sido muy importante, muchas toneladas se produjeron, estimamos que arriba de 55.000 toneladas es la producción de manzana para consumo en Uruguay. Posiblemente lo que sí, por estas lluvias que mencionábamos, que fueron tan adecuadas y favorables para los cultivos, pueden determinar un potencial de conservación un poco inferior. De repente, a partir de la salida del invierno, empieza a verse algún problemita asociado con ablandamiento, fruta arenosa. Por ahora... Hay manzanas para el invierno. Tenemos el invierno asegurado. Por ahora bien. Perfecto. Y sabrosa, ¿no? La arenosa. Exactamente. Bien. Pablo Pacheco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí. Por favor. Ya recibimos a Ale y a Cuca. ¿Cómo andan? ¡Muy bien! ¡Muy bien!